Música Ya me voy pa' Copalquín, a regalar unas parturas Música Cuando llego a Copalquín, allá no andaba tomando Música La música de otra tía, la que le andaba tocando Música Música Cuando lo dieron venir, lo invitaron a tomar Música Conmigo tienes dinero, el que tú quieras gastar Música Rodríguez contestó, arriesgándose el sombrero Música Música Adiós me dijo Adelaido, hombre vete atreviendo Música Música Adelaido, le contestas, no te vayas a dormir Música 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 Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarle Música 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 Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una trinchera Música 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 Adiós caballo al azar, adiós caballo retinto Música 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 Música